Música Me prendo un pinche toque por ponerme bien loquito En la cama soy su papacito Bien tumbado y relajado me la paso al lado de ella Tomando chingo de hierba Ando bien relax pero ella quiere más Y si ella quiere más pues se lo ve y le va a dar Tú dime si quieres wax yo te doy lo que tú quieras ma Y que esto sea para largo no sea temporal Tú me prefieres yo sé que sí porque yo soy el que te hace sentir Y que en la cama te vuelve feliz tú pa' mí y yo pa' ti Mi hija si te impula como lo hago Yo te hago truquitos como un mago que esperaba soy malandro Me prendo un pinche toque por ponerme bien loquito En la cama soy su papacito Bien tumbado y relajado me la paso al lado de ella Fumando chingo de hierba Fumando de la hierba Fumando de la mata Me pongo bien nervioso Y ando hasta las chanclas Oye mamacita ya llegó tu peor es nada El que se asoma para verte en la ventana Pues ya lo sabes mija Te bajo las estrellas Me gustas demasiado y me la paso bien de aquellas Soy tu gordo chulo me dicen el chulo Ando avionado y loquito por tu amor Esto es pa' que sepas quién es tu matador Soy el mil amores de la cama te lo enseño Hágase pa' acá yo soy su mero mero Me prendo un pinche toque por ponerme bien loquito En la cama soy su papacito Bien tumbado y relajado me la paso al lado de ella Soy el mando chingo de hierba Me prendo un pinche toque por ponerme bien loquito En la cama soy su papacito Bien tumbado y relajado me la paso al lado de ella Soy el mando chingo de hierba